Todo comenzó con la corporación Apex en los 70 y con la aparición de Silicon River en Corea del Norte. Incluso entonces su tecnología era muy superior a la estadounidense. Comprábamos todo lo que vendían, teléfonos, tabletas, prácticamente cualquier cosa. Y cuando empezaron a fabricar armas, bueno, fuimos incapaces de resistirnos. Nuestras guerras en Oriente Medio se habían convertido en un laberinto del que no podíamos salir. Incluso después de lo de Riyad seguimos luchando mientras el país se desmoronaba. Pero seguimos comprándole a Apex para disponer de ventaja. El dólar se hundió mientras crecía la deuda con Corea del Norte. El paro subió como la espuma y el país cayó de rodillas. Desesperado, el gobierno decidió no pagar la deuda. Pero los norcoreanos no lo aceptaron. La tecnología que nos habían vendido estaba bajo su control. Desarmaron a nuestro ejército pulsando un simple botón. En teoría, cuando el EPC pisó por primera vez suelo americano, venía a ayudar. Pero no tardaron demasiado en recurrir a una violencia brutal. Nos arrebataron nuestra libertad. Estados Unidos está bajo el control de la EPC. Pero volverá a levantarse. Tú eres la revolución. Hola y bienvenidos a K.A.T. Soy Subin Khan. La historia del día. Hoy han comenzado los preparativos para el esperadísimo desfile del Día Patriótico. Esta fecha tan propicia conmemora la contribución de los agentes de enlace que trabajan sin descanso para atender un puente entre la administración de emergencia y la ciudadanía. Para garantizar la seguridad durante el desfile, el alcalde Simpson se ha comprometido a redoblar los esfuerzos antiterroristas, por lo que ha asignado recursos adicionales a la persecución de toda actividad criminal. El alcalde acaba de realizar la siguiente declaración. Todos conocemos las amenazas que afrontamos a diario en Filadelfia. Las bombas y los tiroteos provocados por la Red Nacional de Terroristas de Benjamin Walker. Pero estén seguros de que llevaremos a esos criminales ante la justicia. Las patrullas de agentes de la paz garantizan la seguridad de todos los ciudadanos. Gracias a los sistemas de reconocimiento de amenazas de nuestros drones, los terroristas son identificados y neutralizados rápidamente. Puto gilipollas. ¿Nos llama terroristas con lo que ha hecho? No se daría tantos aires si supiera que Walker está en Filadelfia. Sí, Walker va a hacer que cambien las cosas. ¿Cuánto le queda? Cinco minutos. Espero que los drones no lo escaneen. ¿Estamos listos? Creo que sí. Eso espero, joder. Eres bueno, Brady. ¿Cuánto llevas? ¿Tres días aquí? Y vas a conocer a Walker en persona. Si es por él que yo estoy aquí. Nos ha inspirado a todos nosotros. Brady, ¿me pasas la gasolina? Gracias. Supongo que Walker era una leyenda también en Washington. Oí hablar sobre lo que pasó allí. Lo siento, me alegra que ahora estés aquí. Eh, chicos, hay algo raro. La calle está vacía. ¿Cómo? ¿Es por nosotros? Joder, Walker está casi al llegar. ¡Ch-ch-ch-ch! ¡Una mirada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Salud! ¡Salud! ¡Chapuera! 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 No decimos nada, Brady. ¿Me oyes? Hola. Gracias por tener tanta paciencia. Ya podemos empezar. Bien, vas a contarme dónde puedo encontrar a Benjamin Walker. Estás perdiendo el tiempo. Lo último que oí es que Walker había caído en Memphis. ¿Sabes que tengo superpoderes? Que os follen a ti y a tus poderes, traidor. Oh, parece que alguien necesita una demostración. Voy a enseñarte bien lo poderoso que soy. Coloco la mano. Así. A punto. Mary. Y... ¡Hazlo, hijo de puta! ¡No! ¡No! ¿Qué pasada es? Bueno, ¿qué tal ahora? ¿Ya estás listo para hablar? ¿No? ¡Me estoy cansando de tus tonterías! ¡Empieza a hablar! ¡Contigo no seré tan blando! ¡Es Walker! ¡Espera! ¡Espera! ¡Jódete! ¡Soy Walker! ¡Nos largamos! ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Vámonos! ¡Se he de un sitio! ¡Ayúdame! ¡Vaya puta mierda!